Lo del presupuesto corresponde, de acuerdo a la Constitución, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y lo que hace la Secretaría de Hacienda solo es enviarlas, completa, al Congreso. No puede el Ejecutivo modificar el presupuesto que envía el Poder Judicial. Sí puede hacerlo, y lo han hecho, en la Cámara de Diputados. Entonces nosotros no vamos a modificar el presupuesto del Poder Judicial, pero sí lo puede hacer la Cámara de Diputados. Y ahora, ¿cuál es mi opinión? De que no se deben de permitir excesos, que ganan muchísimo. Los jueces, los magistrados, los ministros. Entonces sí, yo creo que es un abuso. Claro, están tan cínicos, que aunque les quiten o les reduzcan el presupuesto para estos excesos, se van a amparar. Y que el PAN los apoye, no hay ninguna novedad. Si el PAN los puso casi a todos. ¿Y cómo renovar el Poder Judicial? La mejor forma es que el pueblo elija a los jueces, y a los magistrados, y a los ministros. Para eso se requiere una reforma constitucional. Y se puede lograr. Sí, se cuenta con los votos de una mayoría calificada de dos terceras partes. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por eso es muy importante la elección del año próximo. No solo para elegir a la presidenta, al presidente, sino para elegir a legisladores y definir. Es como un plebiscito, como un referéndum. Una consulta. ¿Quieres que regresen los que estaban? ¿O quieres que continúe la transformación? ¿Por qué? Por eso, si continúa la transformación, tiene que renovarse el Poder Judicial como un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Recurren a esos trucos. Entonces, por tu pregunta, ¿qué resuelva el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados? ¿Y por qué puedo yo hablar así? Siempre he aplicado una política de austeridad republicana bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblos pobres. Entonces, sí hace falta una reforma. Pero, ¿quién tiene la última palabra? El pueblo. ¿El pueblo? ¿Y vienen las elecciones?